Gracias a todos. En primer lugar, contarles que esto no deja de ser, en el fondo, y quizás me toca ponerlo en valor, un homenaje a la historia de militancia, de activismo, de compromiso de muchos compañeros y compañeras que nos precedieron y que fueron quienes lucharon por la ley de promoción y protección de derechos y que fueron artífices de la derogación del patronato. Bueno, nombro, voy a ser muy injusta, pero no puedo dejar de nombrar en esa historia a Patricia Jorge, a Fito Aguirre, a Alberto Morlaquetti, a Carlos Cajade, a lo que fue todo el activismo del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, al propio Norberto, digo porque llegar hasta aquí fue muy complicado, fue muy complejo, muy difícil, y ellos tuvieron mucho que ver con que las leyes comenzaran a hablar de nosotros, y comenzaran a hablar de derechos. Así que eso, en primer lugar, nos toca a nosotros efectivizarla, porque las leyes ustedes saben que no se efectivizan cuando se aprueban, sino que deben encarnarse como cultura, y eso lleva muchísimos años. Y en ese recorrido me gusta contarles que más allá de diferencias que podamos tener, acuerdos, diferencias respecto de la ley, de cómo funciona la ley, de qué es lo que tiene de valor, de fortaleza o de debilidad, si hay un punto neurálgico de la ley, donde todos acordamos, donde todos vemos como un centro activo de la ley, es el tema de los consejos. Porque los consejos locales son la institución puente desde la convicción que es el Estado, junto con la comunidad, la que va a encontrar las respuestas. Esa es la hipótesis de fondo del consejo. Un Estado que no puede solo, sin el Estado no se puede, pero con el Estado solo no alcanza, porque el Estado no abraza. Puede poner presupuestos, puede llevar adelante programas, puede acompañar, pero no puede abrazar. Además no es capilar, no conoce a los chicos ni los puede nombrar con su nombre y apellido. Eso solo lo pueden hacer personas de carne y hueso organizadas en los barrios. Esa es la organización comunitaria que queda representada institucionalmente en los consejos. Así que esa institución para mí es el corazón de nuestras leyes de promoción y protección de derechos. Pero además de ser el corazón, tiene para mí dos funciones primordiales. Una, ser el lugar de las respuestas. Y aquí pongo, tengo que ser sincero, ustedes saben que yo estoy tratando de acercar un proyecto de ley referido al fortalecimiento de las respuestas comunitarias de convivencia y acompañamiento, justamente porque creo que es alguna de las debilidades de implementación que tienen nuestras leyes de fondo, referida a que no siempre las respuestas se diseñan, elaboran, se piensan y se efectivizan desde la propia comunidad. Comunidad entendida como un territorio extenso, además, muchas veces. Pero me parece que el consejo es el lugar de las respuestas. Y el consejo es la escuela de organización popular de nuestros jóvenes, de nuestros pibes, de nuestros adolescentes, que ya tienen un recorrido de organización en sus propias organizaciones, y que a mi juicio es desde ahí que tienen que participar del consejo. Con esto también quisiera dejar esa premisa, porque la participación individual de chicos y chicas siempre tiene un cierto aroma a neoliberalismo o a individualismo. Me gustan mucho los chicos en escuelas de organización, en sus comunidades, y desde ahí llevando la voz de otros y otras cuando hablan en los consejos. Así que me parece que es una gran escuela. Por supuesto que no es fácil la organización de estos consejos, y no es fácil su operatoria. En mi caso, por un tema territorial y por un tema de funciones que cumplí, me tocó estar muy cerca de los consejos locales de La Matanza, de Quilmes y de La Plata. De hecho, creo que ya la semana próxima estoy en alguna actividad con el consejo local de La Plata. Mi experiencia es, y creo que a todos nos debe pasar, que muchas veces sentimos que quisiéramos ser más ágiles, más operativos, más expeditivos, que se resuelvan mejor los intereses que están presentes, los distintos enfoques, las negociaciones, que fuéramos más prácticos a la hora de mediar entre diferentes ideas, que fuéramos más eficaces a la hora de proponer una agenda. Bueno, en eso también hay que hacer escuela, y como cuando uno aprende a andar en bicicleta, esto solo se aprende haciéndolo. O sea, los capítulos donde sentimos que los consejos no funcionan muy bien, son capítulos que igual sirven para aprender aquello que necesitamos aprender, para que los consejos funcionen bien. Ya le encontraremos la vuelta, cada consejo situadamente en su territorio encontrará cuál es su mejor perfil, cuál es su mejor forma de funcionar. Hay que ser muy respetuosos de esa dinámica que cada uno de ellos va encontrando, va resolviendo y va diseñando. Y dicho esto, solo terminar diciendo que el consejo es la mejor expresión de la alianza, de la voluntad política que los promueve, los estimula, les genera cuadernillos orientadores, la voluntad política, la organización popular y los trabajadores y trabajadoras estatales. Permítanme una última palabra para mis colegas, para mis compañeros y compañeras del trabajo estatal, porque sé que en esta política pública en particular, en general en las políticas y programas de gobierno, pero en esta política pública en particular, deberemos reconocerlos en su valor, en su experiencia, en su memoria histórica, porque definitivamente es con ellos y ellas que vamos a desterrar el patronato de la cultura institucional, de las prácticas sociales y también de las prácticas estatales. Mucho camino que recorrer todavía para el destierro del patronato, aquí mi provincia me tiene como su representante, pero también como su amiga, su compañera, así que estaré siempre muy cerca, desde mi pertenencia social, desde las organizaciones de los chicos del pueblo, desde mi pertenencia política, que es el peronismo y el frente de todos, y por supuesto desde los afectos que me unen y la historia que me une a muchos y muchas de ustedes. Muchísimas gracias.